bueno y estamos acá con luis alberto arango una persona que admiro un montón que me ayudó muchísimo en mi vida y ya voy a contar un poco la historia él es el profesor de cátedra del cesa esto fue presidente del consejo directivo por varios años fue miembro también y gerencia una empresa de un fondo de inversión de capital privado en el sector red de empresas del sector real en empresas del sector real y bueno entonces voy a contar rápidamente la historia de luis y lo que la influencia en mi vida justo en el cambio que yo tuve cuando yo era bien perezoso bien indisciplinado yo estaba en una clase con luis que era matemáticas financieras que es de las clases más difíciles que hay en mi universidad y a mí yo la vi dos veces la primera la perdí la perdí con luís y me fue terriblemente mal en el final en el examen final me acuerdo que saqué 0.3 sobre 10 y bueno pues fue horrible ahí yo pues me preocupé mucho porque era algo muy una materia muy difícil y yo pues era muy vago no sabía cómo iba a poder pasarla pero después viene el próximo semestre llega la pandemia es una parte no creo que una parte o toda fue virtual y ahí fue cuando empieza mi cambio y esta clase fue para mí como un como una mano que me ayudó muchísimo en este cambio porque luís hablaba mucho del tema de la disciplina del tema de los hábitos era es bien exigente exigió un montón y esto me ayudó muchísimo me obligó a desarrollar esa disciplina del estudio a qué disciplina que empezó a afectar otras áreas de mi vida positivamente me tocaba estudiar duro para esta clase y luís como que siempre he hablado de estos temas la conversación de la última clase es espectacular con luís de unas lecciones de las que quiero preguntarle ahorita y la verdad yo le he dicho a luís cuando cuando acabamos le escribí un mensaje dándole las gracias después de escrito varias veces acordándole que esa clase a mí me cambió la vida y y bueno luís muchísimas gracias muchísimas gracias por aceptar la invitación muchas gracias por sus palabras muy querido bueno entonces esta conversación la quiero centrar en en consejos que le daría a personas que estén en sus 20 años y porque el porque detrás de esto es porque yo pienso que la tradición y lo que había antes hace unos años y como era la sociedad había con un camino que era un camino muy tradicional trabajar duro crear una familia casarse joven y yo creo que esto es extremadamente valioso creo que la familia es la base de la sociedad creo que es algo muy importante y creo que es algo que se ha perdido me da impresión a mí creo que puede ser evidente que se ha perdido un poco que ya muchas personas no quieren casarse muchas personas no quieren tener hijos muchas personas no pues no les gusta mucho trabajar ni el trabajo duro ni nada de esto poca disciplina también y luís es una persona que en todo este ámbito lo considero yo muy exitoso ha logrado muchas de las cosas que yo quiero lograr que creo que vale la pena lograr construir una familia ser un trabajador incansable ser disciplinado ser una gran persona y entonces quiero centrar esto para consejos para personas en sus 20 es que les gustaría también como tomar ese camino tradicional o parte de ese camino tradicional y mezclarlo también tal vez con nuestro camino pero creo que es importante y por eso por eso quiero hablar de eso entonces luís usted qué opina de eso que yo dije de que del como es de esa traición que se ha perdido un poco y de lo valiosa que es pues pablo yo no sé si se ha perdido no o si eso es una una frase recurrente y por lo tanto uno piensa que es cierto yo yo no creo que se haya perdido yo creo que sigue siendo cierto o sigue siendo cierta la idealización de una familia tal vez hoy vemos de pronto menos compromiso para llegar a ella y posiblemente por esa misma razón pensemos que que se ha perdido esa noción de del concepto de familia pero yo creo que sigue vivo sigue vivo el querer dedicar el resto de la vida con alguien con una pareja no sé si tener hijos o tener mascotas yo yo preferiría tener ambos empezando primero por los hijos y después las mascotas bueno el orden si no tiene importancia pero tal vez si pienso que en el pasado había mucho más compromiso como pareja cuando había dificultades y seguramente hoy por hoy cuando la pareja encuentre dificultades dicen yo boto a la toalla inmediatamente y el matrimonio no es no es este este marco parámetro de vida donde hay felicidad completa no hay dificultades hay altibajos y lo que hay que hacer es tener paciencia y tolerancia para precisamente superarlos en equipo porque no sólo antes es tener esposa amante y amiga sino una compañera permanente de la vida no entonces pienso pienso que que no que eso no ha cambiado yo creo que yo creo que sigue que sigue similar simplemente que tenemos que ajustarnos a nuevas realidades de presiones alrededor de la de nuestro día a día como es la velocidad de las comunicaciones como es el hecho de que a veces nos dejamos impresionar por fácilmente por los demás y queremos parecernos a ellos y de pronto cometemos errores tratando de ser las personas que no que en realidad no somos pero más allá de eso yo creo que el concepto sigue vigente del concepto de familia ok algo que usted dijo que me pareció muy interesante es eso de que ahora el compromiso como que ya las dificultades en pareja ya se ven como algo para salir corriendo y no algo para enfrentar y seguir firmes claramente pues se ha visto las tasas de separación están mucho más altas que antes y hay un estudio que que demostró que si uno se va a vivir con la pareja antes de casarse sin haberse casado ya bueno si se va a vivir antes de casarse es más probable que se separan así van si se casan antes de irse a vivir juntos lo cual me parece supremamente interesante que es totalmente contraintuitivo y le quería preguntar eso eso de los compromisos y enfrentar las dificultades hace poquito yo vi si no estoy mal un tuit que decía como por qué se separan tanto porque no sé qué y es que como que idealizan la relación de pareja creen que todo va a ser perfecto y lo que pienso yo es que uno entonces si uno cree que va a ser perfecto y si uno cree que no debería haber peleas y que todo debería ser como un camino plano entonces a la primera dificultad uno se asusta y sale corriendo entonces qué piensa de eso y como como con cuál es la mejor forma de enfrentarlo y una como tener una mentalidad clara para poder superar esas dificultades yo creo yo creo que la mejor forma de enfrentarlo es desde antes de casarse cuando se está de novio o de novia tratar de hacer la lectura entre líneas del comportamiento de la otra persona porque yo creo que como uno vaya viendo cómo está el noviazgo va uno entendiendo hacia dónde va al futuro de esa relación desde luego un proceso que se llama la madurez y las personas pueden cambiar no creo que cambien mucho pero las personas pueden tal vez modular su comportamiento siento siento que uno tiene que empezar a hacer las conversaciones difíciles si uno quiere tener una relación de largo plazo con esa persona y conversaciones difíciles es oye qué harías si yo me quiebro y me va mal económicamente o qué hacemos si de pronto tenemos un hijo y es una persona un hijo con algunas limitaciones físicas o psicológicas y depende de las respuestas de esos dos ejemplos de preguntas uno puede saber si esa es la persona con la que uno quiere estar el resto de su vida o no lo otro definitivamente la comunicación y también pienso que cuando hay dificultades y si uno no es capaz de resolverla en pareja pedir ayuda y pedir ayuda a una a una psicólogo de pareja no a los amigos no es no es contarle el cuento a los amigos porque no sé si los amigos son profesionales atendiendo situaciones complejas de vivencia en pareja yo creo que es pedir ayuda a personas especializadas que lo pueden orientar como pareja pero hacerla más con la mejor disposición y entregarse para tratar de buscar una solución si después del primer intento el segundo intento el tercer intento el cuarto intento no sé cuántos números de intentos ya finalmente no se pudo yo creo que hicieron decir oiga sabe que departamos cobijas y cada uno tome su camino por aparte porque puedes pasar el resto de la vida infeliz en una relación de pareja pues no tiene sentido pero no es huir a la primera por lo menos cuando uno muchos intentos después de muchos intentos cuando uno diga oiga sabe que lo intenté hasta hasta lo máximo que puede mi cuerpo mi espíritu mi alma mis emociones y no definitivamente no nos entendemos o no me gusta tal o tal cosa o tal otra de mi pareja y así yo no me voy a poder resistir pero no vencerse la primera ok buenísimo qué qué opina usted de de casarse joven si no y por qué no yo creo que eso es eso es iba inmerso en cada quien soy yo me cansé me casé viejo viejo es a los 29 años yo quisiera haberme casado por lo menos tres o cuatro años antes porque creo y creo que esos tres o cuatro años antes hubieran permitido gozar un poco más da bien pareja lo hice definitivamente pero con mi esposa lo hemos comentado y tal vez la decisión hubiera sido tratemos de casarme casar unos tres o cuatro años antes estamos probablemente buscando las condiciones ideales para hacerlo pero a veces no hay que buscarlas ni tratar de satisfacerlas sino sino hacerlo un poco más temprano es que es que más tarde es tener hijos más tarde y es disfrutarlos más tarde más tarde y de pronto no disfrutar los nietos y que qué bonito tener una una vida completa en donde uno pueda disfrutar hasta los nietos yo creo que los hijos los hijos sean por añadidura en un matrimonio pero los nietos yo creo que es una gran satisfacción y si y si uno no se casa temprano es muy difícil tener tener los nietos y disfrutarlos temprano a eso me refiero a tenerlo seguramente sí pero disfrutarlos pues pues no no es tan posible solamente por por leyes de de longevidad y por reglas de longevidad entonces yo pensaría que intentarlo temprano pero también si hay una decisión motivada por por el querer y porque uno cree que lo va a lograr los papás o la familia pues van a estar a uno para apoyarlo esos primeros años son difíciles económicamente son difíciles uno se empieza a conocer y entender en pareja pero ahí sí hay que contar con la familia de ambas partes y si existen y si están cercanos para ayudarse entonces soy más partidario para que sea temprano sin embargo si el nivel de madurez emocional no lo permite o uno cree que tiene que que más ciertas etapas en la vida pues pues hay que demorarse eso no la regla no aplica para todo el mundo no hace poquito de un vídeo que hablaba como de pues que para una para el individuo era bueno casarse joven porque pues eso lo hacía madurar y poner un ejemplo no me acuerdo era un ejemplo no sé por ejemplo una persona que es adicta a los videojuegos y pues se casaba y o sea ya esas responsabilidades que tiene pues lo obligan a si tiene un problema con los videojuegos pues a dejarlo va a tener mucha más presión para eso por el lado el tema del individuo más que ya era pareja usted cree que pues qué opina de esa de esa teoría de que es casarse joven o no lo hace madurar y desde luego no no desde luego quita los videojuegos hay que lavar los platos hay que tener la cama hay que dedicarle tiempo a organizar el hogar a limpiarlo a hacer ordenado con las tareas y quehaceres del hogar en términos de la carga no puede quedar solamente en una sola persona sino en las dos y ahí no se va conociendo y entendiendo y cuando se sale a trabajar pues es para para proveer para la familia y ojalá que puedan hacerlo los dos yo pienso que que una sola persona si se puede pues creo que es excepcional y si no los dos y hay que coordinar esas tareas no es definitivamente eso es una mano es un proceso de madurez enorme de enorme ok ok también le quería preguntar ya para personas en sus veintes usted qué consejos en términos laborales términos de la carrera de qué trabajos buscar qué tan duro trabajar qué tanto esforzarse usted qué consejos le hará a las personas están en sus veintes empezando a trabajar más o menos que les diría el primero de todos es que nunca dejen de ser curiosos que siempre tengan la curiosidad activa con c mayúscula o mejor dicho con todas las letras en mayúscula que si están en algún momento de su vida o de su trabajo o de su de su posición o personal averiguando por alguna información o les llega alguna información a su a su escritorio de trabajo vayan hasta el fondo y aprendan lo más que puedan no se queden solamente con el titular con la noticia con la idea es es siempre traten de incentivar la curiosidad porque la curiosidad creo que es el motor de las ideas es el motor de la innovación es el motor de la creación y es el motor del avance en la vida las personas que siempre te se quedan y se conforman con la información que tienen yo creo que no avanzan mucho y esto desde luego hay que hacerlo en los en los en las áreas y en las asignaturas que a uno le gusten si se va un poquito más allá incluso en la que en las que no le gusten a uno pues hasta hasta más valios más valioso puede ser eso es lo que se denomina en inglés life long learning que es aprendizaje para toda la vida es nunca quedarse quedarse con lo que uno tiene de información sino ir más allá ese sería una primera recomendación que hago y la he aprendido de la lectura de muchos autores donde uno ve que lo que hacen es profundizar la información que presentan y lo hacen con con ganas con interés con gran pasión por lograr tener más conocimiento no significa buscar ser los aviones pero sí significa adentrarse en las entrañas de la información porque es que puede eso puede traer y conllevar a innovaciones creación desarrollo hasta hasta conversaciones interesantes con su pareja con sus amigos no quedarse no conformarse con la información que uno tiene en la vida imagínese un médico que no aprenda más allá de lo que aprendió en su universidad queda absolutamente obsoleto en la vida lo mismo pasa en todas las carreras entonces creo que hay que ser curioso y ojalá que no solamente en el campo profesional sino en todos los campos de la vida diría diría también salvo que tenga otro comentario que que comiencen comiencen desde jóvenes a ahorrar para la pensión uno de joven vea a las personas de mayor edad que ya se están retirando pensionando muy lejos en el tiempo pero el tiempo pasa a una velocidad increíble o sea uno tiene 20 años y esos 40 años para llegar a los 60 se pasan con una velocidad asombrosa y que no sea que uno a los 40 o 50 años está pensando en ahorrar para pensionarse sino que empiecen a hacer ahorros desde los 20 años creo que son términos económicos es bien importante paro hasta ahí pablo por si quiere comentarlo o preguntar alguna cosa es el tema de la curiosidad es algo que también ahora mucho hablan mucho mis jefes de mis propias finanzas de la curiosidad intelectual que no se tiene que volver lo que usted decía un live long learner y no parar todo el tiempo estar aprendiendo e incluso mi jefe una estudio conviértete en un bueno aprende eternamente y no te para nadie algo así eso me parece muy interesante por otro lado qué opina de como como elegir un trabajo más o menos qué criterios debe tener uno en cuenta para elegir dónde voy a trabajar qué características buscar en el trabajo al que no quiere entrar uy no es así está muy difícil yo pienso que bueno no está comenzando su vida laboral idealmente trataría trabajar en la empresa más grande y más organizada que uno crea que existe porque para aprender precisamente métodos y procesos y entender cómo operan organizaciones grandes con aras de entender esos funcionamientos que uno no va a aprender en organizaciones pequeñas ese sería sería mi ideal pero sin embargo eso no es posible no siempre todos van a poder organizarse perdón empezar a trabajar en compañías grandes empresas grandes donde ya los procesos los métodos estén estén dispuestos y no es porque sea un tema de comodidad es para entrar a aprender cómo luego replicar esto en otras compañías en las que uno trabaje o porque no en su propia empresa si uno tiene ese espíritu emprendedor en el área del conocimiento que no que uno quiera sin embargo hay un dicho que dice que uno entra por la empresa y sale por el jefe o se queda por el jefe entonces yo pensaría que por lo menos ese primer jefe si la entrevista se da que sea una entrevista de dos vías respetuosa desde luego pero es como si usted también estuviera entrevistando su jefe y si uno dijera óigame yo con esta persona voy a aprender o no voy a aprender y si la empresa no es muy grande o es grande mejor dicho devuelvos no importa el tamaño que sea un jefe que usted diga que él hice trabajar con este jefe y levantarme todas las mañanas así me regañe así sea de pronto a veces con un carácter fuerte o una forma de ser fuerte con él de pronto voy a aprender muchísimo no solamente aprender a cómo hacerlo bien sino a qué no hacer si algo de ese jefe no me gusta o ya no me voy a volver así en el futuro porque ya vi estas tres o cuatro defectos que siento que son defectos yo cuando tenga esa posición no hacerlo creo que es importante enfrentarse a los jefes difíciles pero que no sienta que aportan como mencionaba yo creo que uno debe hacer una entrevista de dos vías cuando uno está buscando trabajo y es ver si uno se ilusiona o se ve a sí mismo trabajando con esa persona y aprendiendo de esa persona de ese jefe creo que eso ayuda mucho para poder establecer en la compañía en la que no quiere trabajar va a ver jefes difíciles jefes no tan difíciles y a todos y de todos hay que aprenderles sobre todo los difíciles para uno no imitarlos en el futuro también es importante entender en el momento en el cual uno está de la vida 20 años todavía debe ser universitario para para aquellos que han podido tener carrera universitaria que uno empieza paso a paso esa vida laboral uno empieza con trabajos muy ejecutivos que van escalando y cuando van escalando se vuelven más estratégicos pero eso ese paso a paso es bien importante surtirlo para llenarse de habilidades conocimiento herramientas competencias y experiencia de tal manera que cuando uno llega a cargos más estratégicos pues haya recorrido toda esa todo ese baja bagaje profesional que le va a dar las herramientas para tomar decisiones estratégicas que seguramente van a tener una importancia mayúscula porque pueden afectar a muchas familias a muchas personas en la empresa en la que estén trabajando entonces creo que es bien importante conectarse con el jefe y hacer todo lo posible por mantenerse en la compañía siempre buscando ir más allá en lo que es de lo que uno haga si no le piden hacer tres entregar cuatro si no le dicen por favor averigüeme esta o tal información no solamente averiguarla pero sí sí sin embargo ir un poco más allá no 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 conformarse con con hacer lo que no le no sino ir ir un poco más allá entonces usted que recomendaría de los 20 de los 20 a los 30 pues en esa época buscar un trabajo exigente difícil que no se sienta pues incómodo pero en el buen sentido que lo demanden o buscar un o sea que lo demanden que sea exigente o buscar un trabajo más bien relajado fácil que no sea muy exigente eso es así es fácil yo me iría por la primera porque porque el nivel de exigencia cuando uno es jóvenes es uno más capaz de resistirlo y presentes es ahí hay ahí donde se aprende por lo tanto mirar con el que más aprenda y ojalá desde más abajo desde lo más abajo posible pero mirar con el más exigente posible ok ok ahí donde uno se curte y aprende ok me gustaría hablar un poco más de eso porque en esa clase en matfin fue donde a mí se me o sea yo viví en ese concepto de pues de la exigencia y porque siempre yo buscaba no sé el profesor fácil las clases fáciles hacer el mínimo esfuerzo un esfuerzo mediocre y pues usted que su clase es relativamente exigente como que fue buenísimo para mí fue espectacular y a pesar de que me tocó estudiar duro clavarme esforzarme mucho para los exámenes fue espectacular para mí y me ayudó muchísimo y me ayudó a crecer a volver más organizado más disciplinado siento yo entonces puede como hablar de ese tema de exigirse de irse por el camino difícil y no por el camino fácil de buscar hacer trabajar duro trabajar fuerte y todos estos temas que opinan ustedes pues mire de yo yo llevo estando clase dos décadas un poco más de dos décadas y a lo largo de esas dos décadas esta es una clase semestral o sea 40 un poco más de 40 clases semestrales llevo dando sesiones semestrales y he hecho muchos experimentos sobre por ejemplo exámenes exámenes y nivel de rigurosidad y exigencia en las clases y mi conclusión es que entre más le exijo a los estudiantes más responden y estoy hablando de la generalidad del pareto de las cosas o el grupo hay unos que definitivamente por más exigencia no van a responder incluso sin exigencia tampoco responden pero el grueso entre más exigente soy con los estudiantes y no si no significa ser ser duro sino exigente exámenes más complejos nivel de exigencia en términos de hacer tareas o hacer ejercicios para las siguientes clases que cada vez van configurando un nivel de dificultad mayor dan más yo yo veo que mis estudiantes son son gemas que simplemente hay que pulir entonces sí creo que cuando uno uno se exige más da más cuando cuando hay que hacer hay que emplearse más a fondo es donde uno encuentra en realidad qué tan valiosas son sus fortalezas y dónde hay que pulir las debilidades evidentemente eso eso depende de cada persona pero lo que he visto es que es que es que ahí hay hay capacidad de dar evidentemente en esas en esas en esos escenarios y ya tras traduciéndolo al tema de empleabilidad pues no hay nada más satisfactorio que tener un jefe que no inspira a uno por lo tanto yo yo más que profesor me siento como un entrenador personal de deportes que le exige a los estudiantes y que vamos a ser mejores pero tengo que también saber en qué momento bajar un poco la 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 presión en qué momento ser exigente en qué momento inspirar y en qué momento jalar las orejas o regañar porque las cosas no están saliendo bien y yo creo que ese ese es el arte del jefe y en mi caso es el arte del profesor o del maestro que está tratando de que sus estudiantes terminen la clase con unas competencias son unas habilidades tales que sean exitosos profesionalmente en el área de conocimiento que estoy enseñando pero quisiera siempre ir más allá y además de la del núcleo de la materia que enseño que es matemáticas financieras pues a mí me ilusiona mucho también que se vayan con sugerencias y consejos de vida que no solamente se reciben de mí sino que construimos en equipo y en grupo porque además los discutimos y los hablamos no sé si eso y es si eso puede resumir es interesante si me parece espectacular eso de buscar nuestra experiencia que no es fácil pero pero vale la pena jordan peterson que usted lo conoce y es una persona que yo admiro mucho habla de eso en un podcast con joe rogan el tipo dice que como los 20 es la etapa para como pusear los límites ir a los límites esforzarse al máximo qué tan duro puede uno trabajar cuántas horas puede trabajar qué tan disciplinado puede volverse y creo que tiene que ver mucho con lo que usted dice y creo yo también que es la etapa para buscar esas dificultades para buscar esos retos porque finalmente son dos caminos está el camino fácil de buscar el trabajo más fácil lo más simple la clase más fácil y pues ese camino puede ser muy chévere en el corto plazo pero en el largo plazo creo que va a traer consecuencias para nada positivas y hay una razón hay una razón que creo que es química y es que todavía el cerebro se está formando y está madurando y todavía es un cerebro joven entonces hay plasticidad plasticidad papel cerebral para para poder acomodarse y adaptarse a las circunstancias más difíciles y en ese caso entrenarse a enfrentarlas ya más tarde puede ser mucho más difícil hacerlo no creo que no se pueda pero es mejor desde el principio chévere y jordan peterson habló una vez de ese tema precisamente que cuando uno se ponía en situaciones como difíciles o nuevas que uno no conocía como puede pasar muchas veces casi todos los días con un trabajo exigente que algo así como que se activaban o algo así nuevas neuronas como para adaptarse a la situación él decía como y eso puede que no tenga límite con si uno se se empuja y se empuja y cada vez más y algo más exigentes como no hay límite de lo que uno puede crecer y de lo que uno puede llegar a lograr y de la persona en la que uno puede convertirse si uno se exige al máximo eso me parece supremamente interesante y creo que es algo que o sea es algo que yo quiero poner en práctica en mi vida exigirme mucho más y con lo que usted y algo con lo que usted me ayuda un montón y quería preguntar o más bien como invitarlo a contar eso que me contó cuando yo le pregunté sobre cómo era su vida laboral joven como que tanto trabajaba eso yo siempre iba la milla extra que trabajaba de sol a sol que se me hace algo admirable para mí y creo que para muchas personas también es algo a lo que deberíamos apuntarle ser un trabajador un muy buen trabajador a ser destacado en la empresa en la que uno está sin importar lo que uno haga creo que uno siempre debe buscar dar lo mejor y me gustaría que hablar un poco sobre eso yo comencé mis prácticas laborales porque la universidad donde dictó clase fue la misma universidad donde yo termine mi carrera tiene prácticas laborales desde séptimo semestre yo comencé mis prácticas como asistente de gerencia de una compañía y terminé como director director de planeación y esto para decir que para mí fue muy honroso que en menos de un año haya escalado unas posiciones para terminar como director de planeación de la compañía compañía de la que luego yo no me quedé trabajando ahí sino que sí quise seguir un proceso de aprendizaje en otras compañías pero en esa compañía sí molí mucho y molí me refiero a trabajaba de sol a sol y lo hacía con mucho gusto y porque creía que había un conocimiento mutuo compañía y yo que podíamos transferir como una como si fuera una especie de trueque yo aprendía de ellos y ellos aprendían de mí y de mí es de ese conocimiento nuevo fresco que había en un estudiante que estaba poniendo en práctica toda su energía desde el punto de vista laboral lleno de errores de inmadurez pero también también lleno de ganas de aprender y de hacer cambios positivos en la compañía de la misma forma aprendí cómo se hacían esos cambios habían cosas que la universidad no le enseñan y que uno empieza a aprender a ver en las compañías pero pues molía de desde más que más que temprano porque mis días eran primero una primero clases pues tenía que ir a la empresa o la compañía yo salía bastante tarde yo me pregunto si si era porque no me rendía el tiempo o al contrario me rendía y yo quería hacer cosas demás y creo que creo no era lo segundo yo me ponía muchas tareas en la semana y para hacerlas y terminarlas y ser juicioso con mí con mi concepto de productividad pues a veces tenía que quedarme hasta más tarde y pero sin hacerme mello en el tema familiar porque pues no estaba casado me podía dar ese lobo y eso también es importante que uno no tengan en ese momento una relación tenía novia pero no era un tema de matrimonio ni atención de hijos que eso empieza a ser importante en la administración de la vida y la administración del tiempo de una de un trabajador de cualquier persona no tenía esas esa responsabilidad entonces podía dedicarle mucho más tiempo y mi familia lo entendía muy bien pero en ese momento lo entendían perfectamente y disfrutaban mucho que yo estuviera pues gozando gozando lo que yo estaba haciendo tuve la oportunidad de viajar mucho en colombia y por fuera de colombia acompañando a mi jefe por una por una razón además muy interesante que viene a colación yo supe inglés porque cuando terminé el colegio no es bien ningún colegio bilingüe no sabía inglés y mis padres me obligaron y digo la mejor manera ya tenían listo el tema de poder hacer un intercambio en los eeuu para aprender inglés eso fue definitivo y marcó mi vida y por esa razón venía ya con buen nivel inglés y mi jefe no sabía inglés y él tenía que viajar a los eeuu de trabajo y entonces me llevaba yo era su traductor y lo acompañaba todas las reuniones era el traductor casi simultáneo de las reuniones porque él no tenía absolutamente nada de inglés ni idea a mí me sorprendía mucho pero también me la goce porque dije que oportunidad tan gigantesca entonces uno de los consejos que le digo a alguien de 20 años que no tenga otro idioma particularmente el inglés que creo que es el idioma universal de los negocios y de los viajes es aprendan inglés váyanse a estudiar a los eeuu australia inglaterra no sé si australia porque es bien costoso llegar a este país pero inglaterra canadá y háganlo con determinación con disciplina con entusiasmo no un curso de tres meses ni de cuatro ojalá mínimo de seis y de ocho meses pero además con juicios a sentarse todas las noches a escribir el vocabulario de las palabras nuevas a practicarlo las siguientes semanas que se yo eso eso puede ser definitivo en la vida puede ser la puede ser la diferencia entre que lo contraten o no lo contraten en un trabajo creo que ese es un ya que ya que hablamos del tema creo que ese es un muy buen consejo por una persona de 20 años que está o bien empezando su vida laboral o está todavía en vida estudiantil chévere algo algo yo quiero dar ahí con un consejo que yo tampoco me gradué en colegio bilingüe y pues he mejorado mi nivel de inglés y algo que me ha ayudado mucho saber lo que dice usted obviamente ideal irse intercambio todo pero también algo que me ha ayudado a mí mucho es leer en inglés leer libros en inglés que eso me fue me obliga a buscar el vocabulario aprender eso y también oír cosas en inglés oír 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 vídeos podcasts y todo este tema eso me ha ayudado mucho bueno pero entonces a eso pablo le sumaría que si uno no tiene la oportunidad de irse no digo que no la tenga sino que la confluye porque estoy pensando que no todo el mundo tiene la oportunidad de irse de viaje es entrar a academias donde le enseñan inglés o bien en línea o bien presenciales o combinadas pero no dejarlo a no dejar lo que solamente sea lo que uno lo que uno pueda hacer que como entiendo es leer o y podcast podcast películas subtítulos etcétera etcétera pero pero si hay una buena dirección de un instructor y profesor de inglés puede ayudar muchísimo ok buenísimo buenísimo eso digamos si usted si le digo que tiene que hablar de cinco de las causas principales que lo llevaron hasta donde usted está en este momento que fueron ejecutadas o vividas de sus 20 a sus 30 cuál cree que son cinco de esas causas principales que lo llevaron a donde usted está en este momento lo que aprendí de mi jefe yo tuve muchos he tenido muchos jefes en la vida pues no muchos por ahí seis cuatro no seis uno seis jefes en la vida y lo que aprendí de ellos bueno y malo hacen a la persona que hoy soy a título personal y a título profesional cosas que no me gustaban y decía uy yo no quiero ser como él en ese aspecto y cosas que sí me gustaban y decía uy yo sí quiero ser como él en ese aspecto entonces creo que el tema de la experiencia vivencial en el trabajo viendo a mis jefes fue muy importante también viendo a mis pares yo decía uy ese par mío parece las personas que trabajamos con las funciones así sea en diferentes áreas o departamentos de las compañías en las que he estado trabajando en las que trabajé pues yo los veía y decía óigame esta persona me inspira yo quisiera ser como él o esta persona no me inspira y no quisiera ser como él o sea ese ambiente trabajo en el cual fui muy observador y tratando de absorber lo mejor de cada uno de ellos y tratando de filtrar lo que no me gustaba pero no para olvidarlo sino para aprender de eso creo que marcó buena parte de mi vida y lo otro fue mi curiosidad yo yo y por eso lo sugiero enormemente es no dejar de ser curioso y tal vez el hecho de de ser curioso y tratar de buscar información más allá de la que uno tiene sobre las cosas que me que me han gustado han hecho que hoy laboralmente sienta que muchas veces tengo un poco más de competencias o más bien o más información que me permite y me ayudan a tomar decisiones ahí llevo no sé si llevo dos o tres en el listado de cinco definitivamente voy a señalar una bien importante no 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 quiero que suene que como no la mencioné primero no sea la menos importante pero definitivamente mi esposa es una de las personas que hoy hacen que yo sea la persona que soy hoy y es que ha sido crítica ha sido cuestionadora pero asimismo también me ha apoyado en las decisiones de vida y y eso es es sustancial sustancial yo siento que hago un trabajo en equipo y en pareja más allá de la familia que somos y creo que eso es un tema sustantivo tuve suerte seguramente tener la pareja que tengo y y que ha sido motivador no solamente filosofía de felicidad sino de ganas de mejorar todos los días yo creo que esos son son aspectos fundamentales que me hacen decir hoy que las habilidades competencias y lo que tengo hoy profesional personalmente son gracias también a ella creo que hay otra particularidad de los 20 a los 30 años y es que fue muy curioso aprendiendo herramientas de productividad de de computadores y de tecnología entonces manejo de excel world sistemas operativos de análisis de información digamos mucho mucho yo trabajo me toca trabajar mucho con temas de información y datos y análisis y y logré planeación financiera presupuestos análisis financieros números en general esas habilidades y competencias las logré desarrollar durante esa década que usted dice de los 20 a los 30 y yo tomo clases de excel no personales sino las que recibí en el colegio en la universidad perdón pero me dedicaba mucho a practicar por mí mismo herramientas de productividad de tecnología esos fueron vitales y me ayudaron tremendamente en el desarrollo de lo que soy y otra tal vez menos que suena menos importante pero que para mí es lo ha sido es que aprendí mi cronografía también por obligación de mi papá de hecho y ese es un gran regalo de la vida y aprender a escribir mi cronografía me permite que hoy yo pueda escribir una carta un correo o un informe de no sé 10 páginas muy rápidamente y con mucha sensibilidad porque siempre te voy traduciendo en letras lo que voy pensando planeado no planeado pero es muy ágil y no con su fotografía sino pues con con mecanografía paro hasta ahí entonces si se me ocurre otra más y debe haber más a no perdón diría que no sé si sexta o quinta diría que las dificultades los los dios yo en algún momento de vida me contrataron para trabajé en compañías para liquidar las llamaban personas socios de esas compañías digo tenemos que liquidar las compañías cerrar las que es distinto desde luego a crearlas pero cerrarlas es es una gerencia compleja cuidadosa de altísima responsabilidad y ahí aprendí muchísimo aprendí como tal vez hay que hay que crearlas y manejarlas presente para no terminar en él en el triste y duro proceso de liquidar las liquidez compañías por razones distintas se liquidaron cada una de ellas pero esa experiencia fue muy importante y me señaló un gran rompo para aprender más bien a crear y administrar compañías o asesorar incluso a terceros en ese proceso gracias a a liquidar las ok super interesante sobre las dificultades quería hablarle me gustaría explicar esos dos conceptos que usted tiene usted tiene los conceptos espectaculares que son por un lado algo que usted habló que nunca se me olvidar en la primera charla creo que fue la primera que nos dieron en la universidad el tema del mínimo esfuerzo por un lado y por otro lado la milla extra que son como diferentes pero pueden llegar a complementarse si el primero es ese enfocado a temas de educación pero también perfectamente se puede extrapolar al trabajo y es que digo que el secreto para sacar la mejor nota posible en una universidad en la universidad perdón o en el colegio es hacer lo mínimo y lo digo y lo digo de manera tajante pero respetuosa buscando a ver si incentivo la curiosidad para que alguien pregunte que qué es lo mínimo porque las personas piensan que hacer lo mínimo es no hacer nada y hacer lo mínimo es mucho más allá de no hacer nada finalmente logro la dinámica en la conversación donde alguien dice bueno pero definíame qué es lo mínimo que eso es lo importante y lo mínimo es lo que le pide al profesor por lo tanto lo mínimo en el caso de la compañía es lo que le pide el jefe si el jefe o las funciones del trabajo significa indican que hay que hacer un reporte diario o un reporte semanal que tenga estas características pues lo mínimo que hay que hacer es el reporte semanal y entregarlo a tiempo o hacer las visitas comerciales que que haya que hacer o los planos que se que se solicitaron que se yo pero volviendo al tema educación y vuelvo repito eso se puede extrapolar es si el profesor pide que para el siguiente la siguiente clase que es en tres días hay que hacer 20 ejercicios pues hay que hacer los 20 no significa hacerlos perfectos pues porque no está en un proceso aprendizaje pero significa intentar hacerlos para que cuando el profesor llega a la siguiente clase diga hay preguntas pues tengan preguntas sí profesor el ejercicio 13 no lo entendí me lo explica porque realmente lo intentó hacer y no lo pudo hacer el ejercicio 17 me dio esta respuesta pero no me cuadra con el libro podríamos ver cuál es la diferencia pero no llegar a la clase y que el profesor diga hay preguntas y nadie tenga preguntas porque precisamente nadie hizo los ejercicios y ahora bien la milla extra es que además de hacer esos 20 ejercicios o además de hacer la lectura de no sé de las 60 páginas que pidió el profesor uno hizo ejercicios de bibliografía adicional o hizo lecturas de otros autores sobre el mismo tema pues uno empieza a volar en la materia entonces si uno en el trabajo le dijeron hagamos un reporte de ventas con tales o cuales características y uno hizo el reporte pero fue más allá y puso unas dos o tres variables más y la analizó con otro reporte de ventas que vio hace un año o que hizo otra compañía me estoy inventando pues la configuración del escenario de ejemplo pues queda uno pues no solamente muy bien parado con el jefe sino que está empezando a generar valor adicional al trabajo y valor adicional al proceso de aprendizaje y por lo tanto la milla extra significa generar valor valor adicional del que uno del que del que se está esperando de uno y eso pues abre las puertas en todos los escenarios de la vida en todos los escenarios entonces si hay que hacer una promoción de un de un trabajador un empleado que siempre trabaja la milla extra pues van a pensar primero en el nombre de él y cuando un profesor ve que el estudiante va mucho más allá de hacer lo mínimo ese profesor está mucho más dedicado a ese estudiante para que le vaya mejor y para que pueda aprender mucho más entonces los dos ejemplos no solamente o los dos términos no solamente se complementan sino que unidos son muy potentes ok buenísimo eso un tema que quería hablar es una importancia de la organización y los hábitos en su vida yo hablo mucho del tema de hábitos como a mí me gusta todo con rutina eso muchas personas me dicen que soy muy cuadriculado hay varias discusiones de eso que no que uno haga lo que no sé un día se levanta y lo que va saliendo lo hace que llega al trabajo y mira a ver qué tiene que hacer qué opina usted de eso y qué tan importante ha sido ok qué tan importante cree que es la organización y los buenos hábitos definitivamente son importantísimos no soy el mejor ejemplo de buena organización y buenos hábitos pero hago mi esfuerzo no me no me dejo no me dejo vencer por la desorganización y por los malos hábitos pero no soy la persona de las de los de las películas que todos los días es súper organizado y es perfecto y no 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 pretendo serlo y no creo que nunca lo vaya a llegar a hacer pero si trato de buscar métodos de organización he leído muchos muchos libros muchos no algunos libros de productividad y organización porque eso no lo enseñan a la universidad y tampoco lo enseñan en el colegio entonces yo creo que vale la pena tomar cursos o leer libros o o ir podcast o o averiguar información sobre sobre tips e ideas para ser organizado yo en términos de organización dejo tengo una aplicación en el en mi en mi celular y en mis equipos electrónicos que es de microsoft que se llama tu y ahí tengo son listas de tareas yo trabajo con listas y esas me permiten acordarme y estar muy presente y encima de todas mis tareas diarias semanales y mensuales o estratégicas motivo por el cual puedo dormir tranquilo suena raro lo que estoy diciendo yo no me duermo diciendo qué tareas tengo para mañana porque sé que está en mi sistema y pongo la palabra sistema porque eso es lo que hablan los libros de productividad general entonces tengo mi sistema donde dice cuál es mi lista de tareas y ahí y ahí incorporó toda la lista de tareas y no hay nada más delicioso que tachar la tarea que uno vaya haciendo eso es eso es eso es parte del del gusto de poder tener esto en las listas ahora bien como hábitos si trato y procuro de tener que tener buenos hábitos y el primero de todos es el alimenticio soy muy juicioso yo no tomo no tomo trago pero no significa que el que tomó trago tiene alguna alguna desventaja o no siente que si lo toman lo hago con moderación soy soy juicioso comiendo los alimentos tratando de tener alimentos nutritivos soy soy carnívoro no como mucha carne solamente lo suficiente y he leído sobre temas de nutrición alimentación porque siento que uno sí debe cuidar el cuerpo y la mente y creo que son dos componentes bien importante porque solamente me entregaron este cuerpo y es el que yo tengo para los siguientes años de la vida no no tengo ninguno más y tengo que ser juicioso cuidándolo hago unos ejercicios de yo de yoga por la mañana los hago desde hace unos seis o siete años por recomendación de un tercero al que alguna vez dice algunas preguntas y me dijo empieza a hacer estos ejercicios y me fascinan se llaman los los cinco ritos tibetanos y uno puede buscar en youtube o en internet sobre ellos cinco ritos tibetanos y los hago juiciosamente casi todos los días cuando los hago es porque ya voy muy tarde para mi trabajo o para la universidad y tal clase no alcance a hacerlos pero me levanto temprano no me toma más de 12 minutos hacerlo no es no es algo de media hora 40 minutos y en las vacaciones si busco hacer ejercicio con mayor rigurosidad en términos de hábitos tengo hábitos de lectura yo por las noches prefiero mil veces o estar leyendo o de noticias sobre lo que hay alrededor del mundo tratando de no contaminarme a veces uno tiene que ser ayuno de noticias porque se contamina con este exceso de información a veces nutrida de malas noticias me encanta leer novelas o escritos de ciencia ficción pero también me fascina compartir mi familia yo tengo dos hijas una de 14 y 2 y de 12 años y me encanta charlar con ellas cuando me prestan atención chiquitas me prestan más atención ya más jóvenes ya menos me paran bolas pero si usted me pregunta hoy luis cuál es la novela de moda de los canales nacionales no tengo la menor idea no sé cuál es la serie netflix que hoy hoy o la serie en en algún canal de streaming que es importante tampoco lo sé tendría que ir a preguntarle a alguien porque yo disfruto más no viendo televisión televisión por las noches antes era muy adicto la televisión y a los videojuegos también ya esa etapa no sé si la que me o no pero pasó y la disfrutó y disfruto de todas maneras una serie una película de vez en cuando pero disfruto mucho más estando en familia leyendo y aprendiendo de algún tema que me guste en la vida o simplemente descansando descansar para mí es para mí es un placer porque es el momento en donde de verdad le doy un poco de sosiego a la mente y los invito a hacerlo no siempre todo el tiempo no tiene que estar en actividad completa la mente necesita descansar con más frecuencia hacerle como piensa no solamente es un buen dormir sino de vez en cuando una pausa en el día 15 o 20 minutos de pensar en nada en nada o hacer cualquier cosa distinta lo que uno está haciendo porque eso es eso finalmente le permite a la a la mente no quemarse no sé si eso ayuda de alguna manera a responderle si tú no buenísimo una pregunta que le hago a todo de hecho a todos los invitados del podcast si usted pudiera mandar un mensaje a todos los celulares del planeta tierra y todas las personas lo van a leer y todas las personas van a poner en práctica lo que diga ese mensaje que ser un mensaje corto que escribiría en ese mensaje y por qué buscaría una frase impactante no sería capaz de hacer construir la hora que diga que haga algo bueno por otra persona ese día en las siguientes 24 horas algo bueno por otra persona no que estudie más ni que aprenda más ni que sepa inglés no no que haga el bien y a otra persona y el bien es vio una persona cruzando la calle con dificultad ayúdala a cruzar la calle si usualmente no se despide el vigilante del edificio o del conjunto venga de estudias y pregúntele por su nombre o pregúntele cómo está su familia vio a una persona en dificultad desde hace un tiempo y no la que no la pudo no le pudo ayudar por alguna razón vaya y ayúden así entonces le diría ayude la otra persona que no sea usted no importa si es familiar o no pero que en las siguientes 24 horas usted le ayude y haga sentir mejor a otra persona gracias a su ayuda ok buenísimo rápidamente si alguien le dice luis quiero cambiar mi vida quiero tomar un mejor camino todo y voy a leer cinco libros que usted me recomienda que usted crea que son los que más le pueden impactar la vida una persona cuál sería la lista de los cinco libros bueno hay uno que me que me gusta mucho los leí hace un año y medio se llama de power of habit o el poder del hábito me parece espectacular sensacional porque además muestra el hábito en diferentes niveles el que le gusta el tema de empresas hay uno que se llama cero a uno es corto pero es denso hay que leerlo con con cuidado y con y con y pronto hay que devolverse de vez en cuando para leerlo me gusta inspirador inspirador a más no poder uno que se llama startup nation que es sobre el milagro o el milagro económico de israel que es muy bueno me encanta otro que hay ya llevo creo que tres si tres diría 44 debe ser un poquito más un poco más porque es que el círculo sin un poquito pero pero diría que hay uno que del cual usted y yo hablamos en alguna alguna vez que se llama la tienda de magia no recuerdo en este momento el autor pero se llama la tienda de magia y es la vida de un neurocirujano y ahí si no si uno ve el resumen del libro y venimos y vanos ese es el libro es muy bonito y precisamente no está como se puede como como lo que potencia la mente y el deseo de hacer las cosas hace que se vuelva en realidad y finalmente más que más que un libro diría leer biografías de personas que no le llame la atención se edición no le llama la atención wisdom churchill o si le llama la atención en algún libro de una mujer o hombre famoso en la historia pasada reciente el presidente o que o que uno sienta que puede puede cambiar el mundo y es y es actual leerlo entonces en el quinto día biografías en general yo creo que son bien inspiradoras uno aprende de ellas uno hace sólo no sabe qué tanto es ficción o no pero pero aprende uno mucho de las biografías buenísimo buenísimo ya para ir cerrando para resumir todo como todos todas sus lecciones cinco consejos para las personas que están entre sus 20 y sus 30 y quieren vivir su vida de la mejor forma posible y vivir una vida espectacular y hacer lo mejor que puedan hacer que cinco consejos daría a esas personas o nos daría uno uno no dejen nunca ser curiosos dos inglés si no saben inglés o tienen dificultades con inglés aprenden inglés si o bien viajando o metiéndose cursos en la medida en que en que puedan presenciales o virtuales entiendan que la vida pasa muy rápido y comiencen a ahorrar desde ahora y no gasten en exceso y no se dejen impresionar por los amigos que les dicen vámonos a un restaurante y entonces vamos a gastar digan o no venga no tengo plata no puedo o se salen mis presupuestos si esos amigos dejan de ser amigos suyos por esa razón era porque nunca eran sus amigos entonces gastar con moderación y con y con con la sensibilidad de que eso no lo define a uno lo define a uno más allá del gasto la persona que no es entonces sería muy juicioso con los gastos para no tener que estar viviendo de préstamos de trata de crédito solamente porque quería descrestar a los demás y tal vez tal vez quinto hay bandores curiosidad de inglés va a ahorrar y gastar con moderación cuando a no ahorrar pero yo diría que el gastar con moderación pero bueno pongámoslo a ahorrar y gastar con moderación el cuarto no no amilanarse por las dificultades las dificultades se las pone uno la vida por alguna razón entonces en vez de de amilanarse y de y de afligirse o de sentirse miserable porque tuvo una dificultad fuerte hay que tomar aire y enfrentarla y ojalá y pidiendo ayuda y ojalá contando con sus familiares amigos para enfrentarla porque esa es la de esa es la del gran aprendizaje esa es la que finalmente va a lograr que usted sea una persona distinta a la que fue ayer entonces enfrentar enfrentar la la dificultad con la cabeza en frente con la cabeza erguida y con y con mucha determinación la vida no es no es un camino de rosas la vida tiene muchas espinas de vez en cuando y no hay que milanarse por enfrentarlas y tal vez y tal vez quinto si no si uno quiere dedicar su vida o dedicar su vida no dedicar no si uno quiere estar en pareja con otra persona para el resto de su vida tomarse el tiempo para estar con con todas las parejas posibles una a la vez ojalá para aprender todas las todas las boletas que hay en la lotería y poderse quedar con la mejor con la que mejor mejor compatibilidad tenga con uno no es que es con la primera que fue con esta me quiero casar no pues si es esa pues espectacular porque eso se lo va a decir el corazón pero no necesariamente es la persona o el más churro el más guapo el más o el más lindo o o el más rico no es el más vayan poco más allá porque la vejez se va a encargar del tema de la de la de la belleza y seguramente unas malas determinaciones del tema económico entonces lo que va a trascender esa es esa espiritualidad es esa humanidad tal vez le doy adicionar el sexto además de la persona de buscar esa persona correcta y no afanarse por encontrarla esa persona aparece va a aparecer puede que no aparezca en los 20 en los 30 porque aparezca mucho más allá pero no afanarse por esa razón y no insistir en buscarla esa esa persona aparece y ser espiritual yo siento que uno no debe abandonar ese ser espiritual que uno tiene dentro de sí por estar supeditado a las cosas materiales ser espiritual es creer con profundidad en conceptos de ética de moral si le quiere incluir religión está bien funciona y hacerlo con profundidad porque cuando vaya a decisiones difíciles ahí es donde la espiritualidad le va a permitir a uno definir si lo que uno está haciendo es correcto o no es correcto de pronto por lo material uno piensa que la respuesta a una decisión es sí y de pronto la respuesta desde el punto de vista espiritual es sea no y es con la que uno va a estar más tranquilo el resto de la vida y esa es la que le va a permitir es decir no con firmeza con con tranquilidad pero también con determinación espectacular espectacular muchas gracias Luis y otra cosa digamos que de las personas que están oyendo esto va a haber un porcentaje que van a aceptar un reto no todas pero algunas van a decir listo voy a hacer este reto por 30 días pongamos un mes qué reto les pondría a esas personas que que van a estar dispuestas un reto con el objetivo de mejorar su vida y de acercarse a su mejor versión de estar más cerca a eso qué reto les pondría usted qué preguntas tan difíciles pablo pero mire les pondría al siguiente reto sonreír que cuando estén con su familia con sus jefes en su empresa su trabajo y cuando hablen sonriendo es que es que vean la habilidad en su en su modo de ser en su en su en su manera de pensar en su manera de transmitir ideas incluso hasta pelear lo pueden hacer con respeto pero peleando pero peleando no perdón pero sonriendo sí iría iría que dentro de la sonrisa traten de no utilizar groserías siempre en vez de decir decir todas las palabras que en este podcast uno debería ponerle ti 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 y traten de mejorar su lenguaje para que se destaquen no por la cantidad de groserías que dicen sino por lo bien hablados que son porque el el español desde luego los otros idiomas también son enriquecidos y al final llegamos a las mismas cuatro groserías para referirnos a nuestros amigos ahora o referirnos a alguien en buenos o malos términos entiendo que de vez en cuando se le suelte una mala palabra está bien pero tratar de sonreír y hablar con buenas palabras pero sonreír es buenos días pero sonriendo a la persona al vigilante del edificio y profesor me puede ayudar pero sonriendo no profesor me puede ayudar que que la energía que se transmite es totalmente distinta así el jefe que hay para hoy en vez de jefe que hay para hoy o sea esa motivación de hacerlo sonriendo es cambia la vida cambia la vida ese sería el reto para los próximos 30 días y buenas palabras buenísima unir ese de sonreír espectacular y también quiere ser la de no decir groserías no voy a unir ese reto 30 días sin decir groserías algunas veces la embarraré pero volveré a intentar se perdona no hay problema es tratar de limitarlas es que hoy me aterra mucho que el idioma se ha reducido a muchas groserías para transmitir un mensaje y yo creo que uno puede hacerlo con la misma mayor contundencia sin tener que que adicionar esos adjetivos de palabras groseras pensando que así se va a poder comunicar mejor entiendo que eso sea una costumbre pero ojalá que podamos liberarnos de ese de ese yugo de las groserías ok buenísimo y ya para cerrar última cosa me gustaría que hablar al concepto usted hace poquito que hablamos me dijo el tema de la importancia de la honestidad y que creía que eso puede hacer el valor más importante decir la verdad que puede hacerlo más importante que es algo que también dice jordan pitterson que es algo que me me he dado cuenta y me ha servido a mí decir la verdad creo que se ha convertido pues dejar de decir mentiras pero antes era muy mentiroso y esforzarme por decir la verdad y esforzarme por no decir mentiras es de las cosas que más ha transformado mi vida usted qué opina sobre ese sobre ese concepto sobre ese tema uno uno desde pequeñito se acostumbró a hacer mentiras blancas por decirle de alguna manera así que que tal vez no hacían ningún daño pero luego cuando uno crece empieza a ver que si no se corrige una exactitud empieza a manejar diferentes versiones sobre un mismo hecho entonces le voy a dar un ejemplo que usted se equivocó en una hoja de cálculo haciendo haciendo una haciendo unos análisis numéricos con los cuales la compañía tomó una decisión y la decisión salió mal porque el cálculo estaba mal hecho en vez de decirle no es que mi asistente se equivocó y puso la letra que no es y en realidad fue la culpa suya esa ya es una versión que tiene que manejar y si de pronto usted le cuenta a sus amigos otra versión no yo sí lo hice pero es que era mi jefe que me obligó entonces ya es otra segunda mentira y si usted maneja una tercera versión con otra persona sobre ese mismo hecho y también es una mentira su mundo está pendiente de cómo administro mis mentiras y administrar mentiras es dificilísimo en algún momento uno cae uno termina cayendo y no genera valor a uno no lo juzgan por equivocarse entonces hay un valor en equivocarse y la forma más fácil de administrar esas tres mentiras es no diciendo ninguna de ellas sino diciendo la verdad jefe me equivoqué hice un mal cálculo se tomó una mala decisión por mi culpa me puede echar desde luego pero yo vengo con tres o cuatro soluciones estoy simplemente adicionando le algo más el concepto pero así la versión siempre es la misma porque es la verdad y cuando uno maneja una sola versión que es la verdad así sea dura así implique que está demostrándole a terceros que uno se equivocó hay un gran valor en la equivocación mire las personas aceptan los errores y las dificultades o las fallas que hay mejor que decir la verdad y voy para otro ejemplo que este es un ejemplo que se presentan también mucho oiga que va a ser de vacaciones entonces uno dice no yo voy a viajar a los estados unidos o a europa o voy a viajar mejor yo me voy a montar un avión y voy a viajar y otra persona no tiene los medios económicos para hacerlo o o la capacidad o lo que sea digan tranquilidad venga no puedo irme no 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 es que no tengo ni los medios ni la capacidad pero me voy a quedar aquí en bogotá y disfrutando o aquí en medellín o aquí en cali o aquí en cartagena o aquí donde pues en su ciudad sí y no tiene que temer con el que dirán o el que no dirán porque si empieza con la mentira de uno si yo me fui de viaje a tal parte y fue una mentira tarde o temprano cae y lo van a descubrir es por mentiroso y no por si bajó con un sitio distinto entonces entonces creo que ese es un valor fundamental y el cerebro empieza a ser mucho más atento a las actividades y hacer más recetiva ante los errores porque ya uno le tiene miedo al que dirán solamente la mentira es por el que dirán no enfrente la oiga que tuvimos una pelea y una discusión y usted llamar a otra persona y le dice oiga que usted está hablando mal de mí yo no me lo puedo esperar pero usted si está hablando mal de mí dígale si estoy hablando mal de usted esto no es lo correcto porque no me parece bien que usted haya tratado a fulanita pero la fulanita tal de esta manera y porque creo esto lo otro y más allá en vez de decir no no yo no fui no no fui capaz de no 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 me atreví a contestar la verdad y él está diciendo mentiras seríamos muy distintos si pudiéramos todos lograr hablar con la verdad espectacular y digo y digo aquí entre comillas ahí hay mentiras mentiras blancas que de pronto uno un enfermo para no para no agravar más su condición emocional pues seguramente tenga que esconder parte de lo que le está pasando en su enfermedad pues es posible que eso puede que se permita no sé vamos a temas éticos siempre te estoy diciendo que hay unas ocasiones donde donde tal vez es más duro decir la verdad que decir mentiras pero que no sea decir mentiras una forma de actuar solamente por miedo a que pedirán que dirán los demás se ve espectacular bueno y ya para ahora sí cerrar en serio le he dicho esto diez veces que qué mensaje final le gustaría dejar a las personas que lo están oyendo que lo están viendo que cree algo que de lo que no hayamos hablado o o simplemente algo que le quisiera dejar a esas personas que piensen como quieren ser recordados cuando no estén en lo cual no estén entre nosotros y no estemos acá y yo creo que eso significa es saber cómo dejar trascender lo que uno haga y entender que uno es un pequeño eslabón dentro de el desarrollo evolución de la humanidad y pensaría que trascender significa hacer algo bueno por los demás y pensar siempre en pro de los demás y dejar huella y la mejor web la mejor forma de dejar huella es haciéndolo con un buen ejemplo entonces en lo que vayan a hacer siempre sean un buen ejemplo un ejemplo inspirador para las demás personas para su círculo cercano para sus familiares para sus amigos y eso significa empezar por ser buen miembro de familia tratar de buscar hacer reuniones de la familia para que esa familia se consolide se mantenga si hay algún familiar o un primo de esos que alguien dice no nunca volvemos a hablar con él porque es que no se deja hablar pues intentar acercarlo si la persona es imposible pues tampoco hay que hay que dedicarle mucho tiempo pero pero sobre todo ser una persona ejemplar en todo lo que uno haga y lo que uno diga y cuando digo diga es ser muy cuidadoso con las palabras porque uno se convierte esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla pues a veces hay que oír más que hablar y volviendo a la pregunta inicial creo que ese ejemplo va a ser determinante para poder motivar las personas que lo rodean y si uno entiende que con el ejemplo no está haciendo no puede lograr hacer el bien o desarrollan actividades que hagan el bien en los demás y ese ejemplo logra trascender y está y se permea en la personalidad de otras personas ya un uso su trabajo en la vida buenísimo espectacular luís muchísimas gracias de verdad como le he dicho muchas veces o bueno como le he dicho lo admiro un montón usted para mí es un gran ejemplo a seguir y creo que para para las personas que lo oyen o para el mundo en general usted es un ejemplo a seguir muchas gracias por todas sus lecciones como le dije clase me cambió la vida sus lecciones me han aportado un montón esa conversación que tuvimos hace poquito y espero poner en práctica muchas de las cosas que de las que hablo hoy y le digo otra vez lo admiro y muchas gracias por aceptar la invitación no gracias pablo por las palabras y creo que al contrario yo aprendido también mucho de usted y lo que ha hecho y lo que ha logrado en tan poco tiempo y además tan joven eso creo que es un ejemplo todavía más inspirador de lo que yo pueda decir con mis palabras muchísimas gracias luís muchas muchas gracias espero volver a tenerlo por acá en algún futuro y a las personas que nos que nos están oyendo o nos están viendo gracias gracias por ver esto por apoyarnos por apoyar el podcast y espero vernos en el próximo capítulo